¿Puede detallar el documento que acaba de ingresar? Bueno, ante todos los periodistas, en estos momentos acabo de presentar a la alcaldesa a la señora Victoria Espinosa García, alcaldesa de la Municipalidad Provincial de Santa, el petitorio, solicito vacancia del regidor provincial del cargo de la Municipalidad Provincial de Santa, el señor Walter Soto, estamos pidiendo el petitorio de vacancia. ¿Por qué? Por el delito causal de nepotismo y restricciones de contratación de acuerdo con los fundamentos de hecho y derecho que en continuación exponemos. Fundamente de hecho, durante la denuncia presentada contra el señor Walter Soto de la empresa Fujiki Contratistas, que la empresa Fujiki Contratistas Generales en mérito a la relación de parentesco que existe con la familia del regidor Walter Soto Campos se ha visto beneficiada con el otorgamiento de buena pro en la Municipalidad Provincial de Santa por un monto aproximado de 800.000 nuevos soles, pese a no contar con la experiencia requerida por la construcción de dichas obras. Además, lo demuestra vínculos con el sentado del regidor, pues le ha servido para beneficiarse con obra de la Municipalidad Provincial de Santa. Este es el pedido de petitorio de vacancia que estoy presentando el día de hoy. ¿Ustedes también tienen un video donde se revela el regidor? Sí, tengo un video donde se especifica, claro, que el señor Walter Soto, yo al señor no lo conozco, yo como ex trabajador también que he sido de este municipio, revela este video donde el señor Pablo Rioja, el gerente general del municipio, visita la obra donde estos señores de Fujiki han sido ganadores. Esto quiere decir, me imagino yo que los señores de repente son inspectores de obra, el gerente general es inspector de obra con el señor regidor Pablo Rioja y el señor Walter Soto, visitando a la empresa donde han sido favorecidos Fujiki contratistas. ¿Y usted ha dicho que desconocía, que la empresa había ganado, que no ha intervenido para nada? Bueno, si el señor regidor dice que desconoce, entonces el video habla por sí solo. El video que yo voy a entregar a la prensa detalla y se puede ver las imágenes que el señor regidor está visitando la obra, está visitando la obra, está con otro regidor que es el señor Rioja y el gerente del municipio. ¿Hay imágenes donde se ve también al papá? También tengo imágenes donde se ve al papá, al hermano trabajando en la obra que han sido beneficiados por la buena pro de la municipalidad provincial del Santa. A todo esto, yo siempre voy a hacer la pregunta, ¿sabrá la señora Victoria Alcaldesa de las actividades que han ganado empresas ligadas al vínculo familiar con el señor Walter Soto? ¿Usted no está este pedido de vacancia como una persona jurídica? No, una persona natural, como un ciudadano común y corriente estoy pidiendo el pedido de vacancia hacia este señor regidor por el hecho de nepotismo y todas las causales que en este documento que a la prensa lo voy a detallar. ¿Quién es el abogado? Mi abogado es el doctor Martín.